Vamos a estar en Facebook y luego comenzamos. 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 Vamos a estar en Facebook. 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 Oh, mi querido Krishna, eres el amigo de los angustiados y la cuenta de la creación. Eres el señor de la Gopi y el amante de Radharani. Te ofrezco mi respetuosa reverencias. Ofrezco mi respeto a Radharani, cuya comprensión corporal es como el oro fundido y que es la reina de Brindava. Eres la hija del río Rishabano y eres muy querida por el señor Krishna. Ofrezco mi respetuosa reverencias a todos los devotos Vaisnava del señor. Ellos pueden compraser los deseos de todos al igual que los árboles de deseos y está lleno de compasión por las almas caídas. Ofrezco mi reverencias a Shri Krishna Chaitanya, Proponitiananda, Shri Atvaita, Gata, Shri Vasna y a todos los demás en la línea de la defusión. Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Hoy va a ser una conferencia un poco diferente de la otra porque tengo varias cosas de las cuales hablar y en particular en estos días hay festividades muy importantes, como por ejemplo la de Goberdan Puja. Y quiero decir algo sobre las varias festividades y tal vez podemos comenzar hablando de Goberdan y luego comenzamos nuestra lectura regular del Netra de la Devoción. A menos que ustedes no tengan otra opinión. Hoy es el 6 de noviembre y tenemos cinco días particularmente importantes que comienzan el día 4. El día 4 de noviembre fue Amavasia. Amavasia significa la luna negra. Alguien la llama la noche sin luna o algún otro la llama la luna nueva. Porque como ustedes saben hay ciclo lunar y la luna pasa a través de varios días en el cual disminuye algunos días que comienza a crecer de nuevo. Amavasia que pasó el 4 de noviembre es la noche sin luna. Amavasia. Amavasia hay una fiesta que se llama Dipavali que es mejor conocida en India como Diwali. Vamos a decir algo sobre Dipavali. Primera cosa, Dipavali es el nombre Hindi. En sánscrito es Dipavali. La palabra Dipa viene de Dilla. Dilla es esta luz que ponen, que aprenden a la India para crecer. Esto se llama Dilla. La cosa de fuego, ¿cómo se dice en español? Esta cosa, ¿no? De Givik. Eso se llama Dilla. Entonces Dipa significa la luz. Mentre Vali en sánscrito significa numeroso, mucho. Dipavali, entonces, es la palabra Hindi para decir Dipavali o la noche de cuando a la India se aprenden muchas luces. ¿Por qué aprenden muchas luces? Porque en esta noche, en este día, pasaron muchas cosas importantes en el curso de la nuestra, de la historia. Y en particular, el señor Ramachandra, que todos ustedes conocen porque han leído en Ramayana, regresa a la Iodia. En uno de sus pasatiempos trascendentales, el señor Ramachandra pretendía, hizo finta, pretended, como se dice en español. Pretendió, Guru Maharaj. Pretendió. Pretendió de no recordar cómo llegara a la Iodia. Y debido a esto, Anuman fue a la Iodia y dijo a todo el habitante de la Iodia que el señor Ramachandra no recuerda cómo llegar aquí. Entonces, todo comenzaron a encendiendo esta luces, para kilómetro, 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 para decirle a la señora Ramachandra cómo llegar a la Iodia. Entonces, esta es fundamentalmente la historia de Dipavali o Dipavali, que cayó este año, el 4 de noviembre del 2021, y fue una noche de Amavasya. Pero en esta noche pasaron muchas cosas importantes. Radha Krishna, por ejemplo, tuvieron mucho pasatiempo durante la noche de Dipavali. La Shmidevi apareció del océano de leche. El señor Dan Vantari, que es aquel que ha traído la medicina en este mundo material, apareció. En esta noche, el señor Krishna liberó 16.100 princesas de la prisionía del demonio Narakasura. Bali Maharaja regresó al su reino, etcétera, etcétera. Hay muchos pasatiempo, muchos pasatiempo que pasaron. Duridana fue matado o derrotado durante la noche de Dipavali. Vario tipo de pasatiempo que pasaron aquí. Normalmente a la India, la gente se lo recuerda, para el pasatiempo del regreso del señor Ramasandra a Diyodhya. Esto pasó en el 4 de noviembre. Ahora, esta noche en India viene también llamado con otro nombre que todas las personas que son nacidas o crecidas en la India conocen como Dantera. Dantera viene de Dhaná, que significa la riqueza. ¿Cuál es la riqueza de los Vrajavasi? Esto es Krishna. Entonces, en la noche de Amalbassia, los pastosillos de Brindavan recuerdan a Krishna. Y nosotros también tenemos que recordar, en el día 4 de noviembre, que esta es la noche de Krishna. Pero en realidad, mientras todo el mundo piensa que Dipavali o Dipavali sea la fiesta de regreso del señor Ramasandra a Diyodhya, y fue así, así como mucho otro pasatiempo, en realidad Dipavali significa la liberación de Maya. Porque cuando no hay luz, entonces se pierde el riesgo de ir, de, ¿cómo decir?, de pegar la cara al muro. Y así, en esta manera, una vida sin conocimiento trascendental, es seguro que uno vive en la manera incorrecta y permanece prisionero del Maya. Y así, en esta manera, no te quedes en la darkness, como se dice, en la oscuridad, pero regresa a la luz. Entonces, el significado de Dipavali es liberarse de este mundo material. Todo esto es una explicación muy breve de lo que pasó el 4 de noviembre, que era Amalbassia y Dipavali. Y el día después, es uno de los días más importantes, el 5, que era ayer, que era Gobert Dampuja. Ahora, ¿qué pasó el 5 de noviembre, 5.000, que pasa de años atrás? Que Krishna vi que Nanda Maharaja, su padre, estaba preparando un gran sacrificio. Estaba amasando mucha boga y brahmana y artículos para ofrecer puya, etc., etc. Y Krishna preguntó a Nanda Maharaja, ¿qué está haciendo toda esta preparación así tan opulenta? ¿Qué tal? Nanda Maharaja dijo que nosotros somos pastores. Nuestra riqueza, nuestra vida misma, depende de la lluvia. Y entonces vamos a preparar un sacrificio para el señor Indra. Krishna, así como Balarama, porque en el libro de Krishna, que Shira Prabhupada nos ha dado, dice que Krishna y Balarama, ambos, estaban mirando esta situación y no le gustaron a ellos. No le gustaron que el padre estaba haciendo un sacrificio a Indra. Entonces Krishna dijo a su padre, no, no haga un sacrificio a Indra, lo haga a Govardhana. ¿Y por qué Govardhana, la colina? Y Krishna dice, ¿por qué Govardhana es la que nos da la riqueza? Si en esta colina nosotros no tenemos hierba, no tenemos agua, no tenemos reparo, no tenemos nada. Entonces haga ese sacrificio para Govardhana. En realidad Krishna, en esta predica a su padre, le estaba enseñando a Nanda Maharaja y a todos nosotros, que hacer que su devoto sea importante como en sí mismo. No, no hay, no solamente no hay diferencia, ma el devoto es más importante que el cristianismo. Entonces Krishna dijo, no, no dio el consejo a Nanda Maharaja de hacer un sacrificio a Vishnu o una otra deidad, más le indico, haga el sacrificio para Govardhana. ¿Qué significa Govardhana? La palabra Go significa muchas cosas. Go significa las vacas. Sin vacas no hay leche, sin leche no hay gui, sin gui no hay sacrificios. Entonces no hay la vida sin vacas, porque todos nosotros nacemos y crecemos con leche. Y por esta razón Govardhana significa tu, como se dice, nourish. ¿Cómo se dice nourish? Alimentar, sustentar. El sustentamiento. Entonces el sustentamiento. Vardhana significa el sustentamiento. Go significa la vaca, pero Go significa también la gopa. A su amigo. Ego significa también la gopi, la amiga de Krishna. Ego significa también los vedas o el conocimiento trascendental. Entonces Krishna cuando dijo a Nanda Maharaja de hacer un sacrificio a Govardhana, estaba diciendo de hacerlo a Govardhana la colina. Al mismo tiempo estaba diciendo que nosotros tenemos que hacer sacrificio para respetar las vacas, los brahmanas, su puro de votos y el conocimiento trascendental. Entonces no haga sacrificio a Indra, porque no sirve. Krishna predicó una filosofía muy particular, casi una filosofía atea. Porque esta filosofía que Krishna predicó se llama Karma Mimamsa. La filosofía Karma Mimamsa dice que nosotros no necesitamos hacer sacrificio para la suprema personalidad de Dios. ¿Por qué o para los devas? Porque los devas deben dar lo que nosotros merecimos. No es que los devas deciden a quién dar algo. Los devas da simplemente como resultado del karma. Por eso se llama la filosofía Karma Mimamsa. Uno hace acciones y lo que él merece, los devas deben dar. Los devas no tienen ninguna capacidad de decisión. Son solamente order carriers. Se dice en inglés, no tengo idea cómo se dice en español. ¿Cómo se traduce order? Creo que sea mejor que abro mi Google Translate. Los que ejecutan las órdenes. Los que ejecutan las órdenes. Entonces, Krishna dijo a Nanda Maharaj, ¿por qué hace todo ese sacrificio para una persona que no tiene ningún poder decisional? Es mejor darlo para Govardhana, que representa a las vacas, que representa al conocimiento, que representa a los brahmanas y todo lo devoto de Krishna. Y Nanda Maharaj aceptó lo que Krishna le estaba diciendo antes de decir, ok, ahora ya está listo para Indra, ¿hace el sacrificio a Indra? Y cuando ese sacrificio a Indra lo habíamos hecho, ¿hace uno o otro para Govardhana? Krishna a veces le dijo, no, 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 al contrario, haga con todo lo que ya está listo, sacrificio para Govardhana y luego en futuro vamos a hacer algo para Indra. Entonces, toda esa grande cuantidad de boga fue cocinada de miles y miles de brahmanas y puesta en un lugar que nosotros siempre visitamos cuando vamos a visitar a Brindavana, que se llama Aniora. Aniora es un pueblo que está al lado de la colina de Govardhana y Aniora es el lugar donde todo esta boga fueron preparada para ofrecerla a Krishna. Y cuando Krishna decidió de aparecer para comer todo, él apareció en una forma de Govardhana enorme, era como una grandísima colina y comenzó a comer, a comer, a comer, a comer, tenía mucha hambre, Krishna, y dijo, Aniora, 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 Aniora significa, dame más, dame más, dame más. Y Krishna aceptó la oferta de su puro devoto en la forma, tomando la forma de uno de su puro devoto. Así, esto es muy importante. Este día de Govardhana Pujan, que se llama Anakuta, Anakuta significa la oferta de la boga que se volvió en la pasada, esto pasó en Pratipat. Pratipat, el día Pratipat es el primer día de los catorce días del ciclo lunar. El seis, el día de los catorce días del ciclo lunar, luego tenemos Tetilla, luego tenemos Chaturthia, luego tenemos la pancha, etcétera, etcétera, hasta la luna llena que se va a llamar Purnima. Entonces, esto fue ayer, ayer era Govardhana Pujan y la festa de Govardhana. Es muy importante que nosotros aprendamos a dar nuestras reverencias a los Vaisnava, a los grandes devotos, porque Krishna durante esta ceremonia veneró y dio mucho servicio a grandes devotos como Gargacharya, Sandhya Rishi, Baguri Rishi. Baguri Rishi era el guru de familia de Krishna, y Baguri Rishi fue el primero que dio un mantra a Krishna de recitar, y esto era el mantra, un mantra que contenía el nombre de Sharimati Radharani. Entonces, durante los Govardhana Pujan, nosotros tenemos que, primera cosa, adorar el guru, el maestro espiritual, luego los Vaisnavas, con los Vaisnavis, los Brahmanas y las vacas. Krishna mismo, Krishna mismo, hace el sacrificio védico de ofrecer a la vaca. El día 6, que es hoy, estamos en Dvitiya, que significa, entonces, Amavasya Pratipat y Dvitiya. Y esto es hoy, aquí hoy tenemos la desaparición de Shila Basudeva Ghosh, un grande devoto del señor Shetanya Mahanprabhu, y mañana tenemos Tretiya, con la desaparición de Shila Kapupana. O sea, como usted ve, son todos los días muy, muy importantes para nosotros. Esto es más o menos lo que yo quería decir. Yo tengo alguna pregunta de contestar, pero si usted quiere, son 30 minutos que ya hemos dedicado a recordar a Govardhana. Yo mañana voy al templo aquí en San Antonio y voy a contar toda la historia de Govardhan y de estos días, con un poco más de detalles respecto a lo que hizo hoy, porque mañana voy a tener un poco más de tiempo. Pero, fundamentalmente, esto era lo que yo quería decir a ustedes. Si ustedes me invitaban a hablar de Govardhan Buja, podríamos dedicarnos una intera conferencia sobre Govardhan Buja. Yo, David Prabhu. ¡Gracias, querido Maharaj! ¡Adiós! ¡Gracias, Krishna Maharaj! Otra vez, ahora sí tengo una intervención de referencias. El Prabhu, con la pregunta, que si usted puede explicar, la etimología de Tuitilla. Si se la puede explicar, por favor. Tuitilla. Sí. Dos. Primero. Platipat significa original. Tuitilla significa segundo. Tuit, dos. Tuitilla, tres. Chaturthi, cuatro. Panchami, cinco. Shasti, seis. Saptami, siete. Y ocho. Ahora la memoria me falta un poco. Ashtami. 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 Ashtami es ocho. Y Navami, así como tenemos, tenemos Ramanavami, que son nueve. Diez, diez, la vanga, Mataji, ¿cómo es diez? Diez es dashami. Dashami. Dashami, sí. Ajá. Y once, ekadashi. Eka, uno. Dashi. Entonces, dashami. Diez. Eka, dasha. Takadashi. Once. Y doce, no me lo recuerdo. Pero eso significa Tuitilla. Lo conocimos todo en memoria. Gracias, Mahara. Desafortunadamente, mi memoria me falta. Muy bien, entonces, yo tengo, yo tal vez como que estamos un poco distraídos de la neta de la devoción. Yo tengo dos preguntas. Y puedo contestar a estas dos preguntas, luego comienzo a leer el neta de la devoción. Matilde Osario. Muchas gracias, Guru Maharaj. A ver si me ayuda a entender que los Devas no tienen autoridad más que ejecutar las órdenes. Nos dan de acuerdo a lo que merecemos, de acuerdo al karma. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es que hay los demonios, por ejemplo, a Ravana, poder? ¿Cómo puedo entender eso? Ah, no, no. Maestra es una filosofía falace, se dice, equivocada. Y equivocada, aunque es un dado de hecho, que los Devas son ejecutores de cosas, pero los Devas tienen también de su capacidad. Sería como decir, yo voy a tomar mi pago mensual, el tesorero tiene que pagarme, pero el tesorero tiene el dinero. Y entonces él puede decir, no, no todo porque tú hiciste eso. Entonces una parte de decisión lo Devas siempre tiene. Guru Maharaj, perdón, su internet está inestable. Ok, tal vez, un momento, cierro todo. Puede ser que su internet está inestable. Creo que es de la madre, Lid Rosario, el internet malo. Creo que sí, creo que sí, porque yo no siento. La madre nunca había pasado. No, sí. Y entonces, entonces esta es la filosofía, Krishna está repitiendo la filosofía, karma mi mamza. No estaba diciendo que esta era la verdad, estaba tomando la parte de un filósofo materialista. Yo lo he especificado, esta es la filosofía atea. Ya. Porque dice, nosotros no necesitamos a Dios. Nosotros necesitamos saber cuáles son las acciones correctas en manera tal que, actuando en esta manera, podemos obtener el fruto de nuestros deseos. Así no es, no es. Porque Krishna siempre tiene la posibilidad de decir que no. Ok. Yo tengo un compromiso con Urdhava que tomé la semana pasada. Y luego tengo una pregunta de Bhatta Narayana, que la voy a contestar ahora y luego vamos a leer un poco de Nétra de la Devoción. Bueno, la semana pasada, otra vez, también me fue preguntado de mencionar directamente de la Escritura, del Shastra, evidencia que la Jiva no cae del mundo espiritual. Yo no quiero entrar en una discusión completa sobre este punto, porque, como ya he explicado, es un tema, desafortunadamente, que se transformó de un tema exquisitamente filosofico en un tema político. A mí la política no gusta, entonces, pero como que yo para voto personal que tengo, cuando una persona me hace una pregunta yo contesto, entonces voy a decir algo. Comenzamos con lo que Shila Prabhupada dice, pero lo que dice Shila Prabhupada es Shastra, no vemos ninguna diferencia entre lo que dice un Upanishad o lo que dice Shila Prabhupada. Y voy a leer alguna cosa muy rapidamente de lo que Shila Prabhupada dico. Shema Bhagavatam 7.1.35 Por lo tanto, debe entenderse que, cuando Jaya y Vijaya descendieron a este mundo material, vinieron porque había algo que hacer por la Suprema Personalidad de Dios. De lo contrario, es un hecho que nadie cae de la Junta. Número dos. Shema Bhagavatam 3.15.48 De la escritura védica se entiende que a veces incluso Brahma e Indra caen, pero un devoto en la morada trascendental del Señor nunca caen. Tercera. Shema Bhagavatam 3.16.26 La conclusión es que nadie cae del mundo espiritual o va y cuenta, porque es la morada eterna. Número cuatro. Shema Bhagavatam 5.11.12 Este ser vivo ordinario, este ser vivo ordinario, es de dos clases, Nitya Bhadda y Nitya Mukta. Uno está eternamente acondicionado y el otro eternamente liberado. Los seres vivientes eternamente liberados están en va y cuenta. El mundo espiritual y nunca caen en el mundo material. Último, los devotos Nitya Siddha nunca caen en la región de la atmósfera material, aunque a veces llegan al plano material para ejecutar la misión del Señor. Shema Bhagavatam 3.26. Esta última significa simplemente que los devotos no se caen en el mundo espiritual, pero se pueden venir del mundo espiritual al mundo material. Para honestidad completa está claro una cosa, que Shila Prabhupada dijo también lo opuesto. Y entonces no tenemos que tomar esto en el sentido absoluto, pero entender la razón para la cual un grande Acharya como Shila Prabhupada aparentemente dice una cosa y no lo opuesto. Ahora vemos las escrituras, la Shastra, Vedanta Sutra, comenzamos, 4.4.22. No hay retorno, no hay del mundo espiritual, porque la escritura dice esto, del mundo espiritual nadie cae. Shila Prabhupada dice, esto es el Govindabashya, el comentario al Vedanta Sutra que fue escrito. Uno no puede ni comenzar a imaginar que el Señor Supremo haría, desearía que las almas liberadas caieran, ni las almas liberadas desearían caer, dejar al Señor venir del mundo material. Esto dice Valdiviyabushna. Valdiviyabushna dice, nadie desea venir del mundo material. No? Krishna no quiere que los devotos vengan del mundo material. Y hay alguna parte donde se dice que la Jiva ni conoce el mundo material. Yo la vez pasada le expliqué que el alma liberada del mundo espiritual tiene una vaga idea de que existe el mundo material. Entonces, del mundo espiritual no hay ningún deseo de venir del mundo material, que no hay ninguna razón. Nada de el Bhakti Sutra. Uno puede alcanzar el Bhakti para la asociación de devoto puro del Señor o direttamente por la misericordia del Señor, porque el Señor es su devoto, no hay ninguna diferencia. Entonces, uno que dice que un devoto puro, obviamente, el mundo espiritual cae, sería como decir que Krishna puede caer. Esto es imposible. Chandokya Upanishad, 8.15.1. Nunca se cae del mundo espiritual. Sama Bhagavata, último. Narodamuni habló de manera similar, Bhagavata 4.12.37. La persona que son pacífica, equilibrada, limpia y codificada, y que conoce el arte de complacer a todas las demás entidades vivientes, mantiene la amistad solo con lo devoto del Señor. Solo ellos pueden lograr muy fácilmente la perfección de ir a esta morada de donde nadie cae, a Chuta Padam, nadie cae, del mundo espiritual. Estos son algunas, yo la otra vez lo he explicado, yo en el año 100 escribí una libreta de más de 80 páginas sobre este tema, que desapareció, ya no lo tengo. A la época no había computadora, escribía con la maquinita, se recuerda a esta máquina, la vieja, vieja, y entonces eran papeles que en el curso de los 40 y pico de años que los he escrito atrás, ya estos papeles no estaban. Y como que, repito, me gusta repetirlo, como que lamentablemente lo que es una cuestión puramente filosófica fue transformada en una cuestión política. Entonces yo termino aquí de hablar de esto y espero que la pregunta no me la hagan de nuevo. Muy bien. Entonces, no tengo esperanza que ustedes nunca me la hacen de nuevo, porque son 48 años que los devotos siguen haciéndome esta pregunta. Yo sigo contestando, siempre con un poco de preocupación, porque no me gusta que alguien piense que yo soy contrario a una otra. A una parte, ¿cómo se dice? Un grupo. No hay grupo. En filosofía no hay grupos. No hay grupos de devotos que dicen A y grupos de devotos que dicen B. Porque existen libres pensadores que entienden la filosofía de manera diversa de otros y la predican en acuerdo a su entendimiento y realización. Entonces, soy seguro que en el curso del tiempo, ustedes, alguien me va a repetir esta pregunta y voy a contestar con un poco de anísines, de, ¿cómo se dice en español? Anísines. Incomfortable? Sí, algo así. Algo así. Perfecto. Y entonces, pero yo sé, de nuevo, si un devoto me hace una pregunta, yo soy obligado a contestar. Ahora, aquí tenemos una otra pregunta. Disculpe que lo interrumpa. Le doy las gracias infinitas y desde el fondo del mio cuore, como diríamos en italiano, por tomarse nuevamente el esfuerzo y el tiempo de contestar esa pregunta que, como bien usted dijo, que aún no queriéndolo hacer, lo hizo por su compromiso con la verdad, por su sinceridad. Le agradezco mucho la respuesta y me fue muy satisfactoria. Gracias, Maharaj. Gracias, Maharaj. Muy bien. Ahora, hay una pregunta que es bien larga, porque hay un antefacto, en italiano se llama antefacto, algo que viene antes, para explicar la razón. Un antecedente, Guru Maharaj. Un antecedente. Bien largo, que no voy a leerlo todo, porque realmente son tres páginas de antecedente. Vamos a leer solamente las preguntas, aunque no se entienden muy bien, sino sin el antecedente. La pregunta es, ¿hay diferencia entre el servicio devocional que ejecutó Arjuna antes de y luego de aceptar a Shri Krishna como su instructor en Kurukshetra? Bueno, esto es importante, muy importante. Estas son las preguntas que hacen, que transforman el día de un predicador en un día gris, en un día lleno de luz. Porque es una gran alegría de ver que los devotos piensan a la filosofía. Que la filosofía no es como para los cristianos al domingo, que van a la mesa siete días en medio de la semana, ni piensan a Dios ni un segundo. Cuando uno hace preguntas, ¿por qué está pensando en Krishna? Esto es bien importante. Ahora, el servicio devocional, el servicio devocional significa un acto de amor. Yo te doy algo porque te amo. Esto es la definición del servicio devocional. Ahora, si yo te doy algo sin amor, o te doy algo con un amor menor, o te doy algo porque tengo una razón material para darte esto, Es evidente que la persona que recibe este regalo es contenta dependiendo del estado de conciencia o de la razón para la cual este devoto le está dando algo. Si mi hijo me da un regalo porque quiere que yo le compre el iPhone, es obvio que está bien. Mi hijo, yo soy contento, no importa por qué lo hace. Pero si me hace un regalo sin tener ninguna razón, es mejor. Porque veo que detrás de este regalo hay solamente un sentimiento, una apreciación, un amor. Y entonces, obviamente nosotros sabemos que Arjuna nunca dejó ni para un segundo de ser un puro devoto del Señor. Él estaba actuando una parte en el teatro de la Bhagavad Gita, que era como una representación teatral, donde un actor tomaba la parte de uno que se era confundido y el otro que hace la parte del demonio que había causado la guerra. Todo era un acto de teatro, de cosas. Pero, para un segundo, pensamos o ritenemos que en realidad todos eran aquellos que ellos estaban pretendiendo de ser. Que Arjuna realmente era uno confundido, que no era un puro devoto. Y entonces es más que evidente que un servicio sin amor es algo que vale menos de un servicio con amor. Eso es perfectamente obvio que sea así. Arjuna, antes de aceptar a Krishna como maestro espiritual, no pensaba, no pensaba que Krishna era su guru o su deidad. Arjuna pensaba que Krishna era su amigo. Tenía la misma età, habían pasado, iban caminando para el parque, sobre la ribera de la Yamuna, hablando a mi amigo y todo esto. En esta situación era obvio que Arjuna no había aceptado a Krishna como guru ni como deidad. Entonces, antes de aceptar a Krishna como guru, es obvio que el servicio de emoción de Arjuna tenía un valor inferior. Repito, si nosotros consideramos que Arjuna era un puro devoto y estaba actuando, entonces no hay ninguna diferencia entre el servicio de Krishna, de Arjuna, antes de aceptar a Krishna como guru, antes o después, porque eran dos diferentes servicios, o igualmente puro. Pero nosotros estamos haciendo, estamos suponiendo, ¿cómo se dice? Estamos suponiendo, haciendo un ejemplo, digamos así, en el caso que Arjuna realmente era confundido. Si Arjuna fuese realmente confundido, es obvio que antes era menor y luego su servicio era superior. Porque ninguno puede avanzar en la vida espiritual sin aceptar un maestro espiritual. No hay ninguna manera de hacer esto. Entonces, antes de aceptar a Krishna como maestro espiritual, Arjuna estaba especulando. Yo pienso que el otro piensa que esto es la típica condición de una persona que no tiene maestro espiritual, que está hovering on a mental plane, ¿cómo se dice en español? Ayúdeme. Hovering on a mental plane. En un plano inmaduro, un plano mental inmaduro. Hovering, hovering significa como flotando, 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 su plano mental. Yo creo que, yo pienso que a mí me gusta esto, no, me gusta el otro, soy yo, yo, yo. El mental plane es cuando yo pongo a mí mismo al centro de mis decisiones, entonces yo tomo decisiones de lo que me gusta. Es el mental plane, o el plano mental, es el plano de lo que me gusta y lo que no me gusta. Habíamos hablado de la diferencia entre Buddha y Manas muchas, muchas veces durante estos años de Krishnakata. Habíamos dicho que la Buddha se basa sobre la filosofía, mientras Manas, la mente, se basa sobre la experiencia sensorial, de las emociones provocadas de la experiencia sensorial. Entonces, Arjuna, no le gustaba matar al drona y el Bhishma, o ninguna de las personas, esto es normal. ¿A quién es que le gusta matar la gente? A nadie. Arjuna dice a mí, no, no me gusta, entonces no quiero, este es el mental plane, este es el plano mental. No me gusta, entonces no. Y Krishna le dice, no, tú tienes que hacer esto. Y toda la Bhagavad Gita se centra, si existe esta palabra en español, no sé, sobre de por qué era justo que Arjuna peleaba a Kurukshetra. Y de esto es el tema fundamental del entero Mahabharata, que se centra sobre de la historia de lo Pandava y de lo Kurava. Yo, esto es la pregunta, alrededor de esta pregunta hay muchas otras cosas que el devoto dijo. Veamos un poco. Sí, básicamente esto era la pregunta. Una pregunta bien importante. ¿Cuándo es que, en qué manera podemos hacer que nosotros mejoramos la cualidad de nuestro servicio emocional? Esta es la pregunta importante. ¿Qué hago? Yo quiero que mi servicio emocional, que yo quiero hacer la misma cosa, pero que me da más beneficio espiritual. Entonces, esto es la respuesta. La respuesta es que uno tiene que aceptar una guía espiritual en manera tal que lo que uno hace, lo hace en manera que Krishna sea satisfecho. Yo me parece que más o menos estamos sobre de las dos preguntas que yo tenía que contestar, pero ahora es una hora. Ahora es una hora. Y no sé si tenemos tiempo. Batir Rosario, diga. Gracias, Gurú Maharaj. Según el Mahabharata, Krishna se presentó a donde los... Suayambara, donde ellos ganaron a... Entonces, da la impresión de que ellos no se conocían. ¿Usted puede explicarme un poquito eso, Gurú Maharaj? Sí, la primera vez que lo Pandava, que Krishna vi físicamente lo Pandava, fue a los Vayanvara de Draupadi. Los Vayanvara de Draupadi pasó, después que lo curaba, habían tratado de quemar vivo lo Pandava en la Varanavata, en la casa del Aka. Ellos escaparon y durante... Tratando de protegerse. Y durante esto, en el Mahabharata hay la historia de lo que ellos hicieron durante el periodo en el bosque. Luego... Esta parte del Mahabharata se llama Jatukriyaparva. Jatukriyaparva. Es una materia que se inflaman muy fácilmente. Jatukriyaparva es uno de los 18 parvas, de lo cual es composido de parvas. Un momento. Ahora... Y cuando los Pandava, en manera particular, escucharon la descripción, aparte de Dios de él mismo, la descripción de la belleza de Draupadi, y pensaron, sentieron en el corazón el deseo de... To conquer, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice conquer en español? Conquistar. 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 Conquistar a esta... A esta Draupadi. Draupadi era prácticamente una... Una diosa. Porque era nacida del fuego del sacrificio de Draupadi. Esta historia... No me recuerdo si es la historia del nacimiento de Draupadi. Creo que hay... En mi versión del Mahabharata, seguramente hay. En la versión completa del Mahabharata, sobre la cual estoy trabajando. Y de toda la forma, era... Todo tenía en el deseo, en particular Arjuna. Cuando Arjuna junto con Bhima fueron a los Vayanvara, entonces ya estaba Krishna. Y para la primera vez se encontraron. Obviamente, esta fue la primera vez durante este passatiempo. Era obvio que la relación entre Krishna y Arjuna era eterna, pero en este passatiempo fue la Ushayambhara de Draupadi en la ocasión de la reunión entre Krishna y Arjuna. Nosotros no sabemos. Arjuna pudo conquistar a Draupadi. Se la llevó en la casa de donde ellos estaban. Y Krishna fue a visitarlo en esta casa. Y la grande amistad entre Krishna y Arjuna comenzó en este momento. Gracias, Guru Maharaj. Muy bien. Es una hora. Entonces hoy no vamos a... Pero habíamos hablado de Govardhan, habíamos hablado de Di Pavalio, que no fue una... una... disperdiciada, aunque no vamos a leer el netto de la devoción esta semana, vamos a recuperar la próxima semana. También habíamos perdido casi diez minutos con el problema técnico que yo tuve aquí en mi computadora. Y ayer fue la primera vez de mi conferencia en idioma italiano. Yo hice mucho video en italiano, pero tengo el deseo de hacerlo toda la semana de manera tal que hago tres conferencias, tres videoconferencias semanales en inglés, en italiano y en español, que son los tres idiomas que más o menos conozco. que esto es la cosa. Y vemos si mañana podemos grabar la conferencia al Centro de Predia aquí en San Antonio, Texas, donde voy a hablar con mucho más detalle sobre el Govardhan Puja y también de Di Pavalio. Y después de publicarlo vemos un poco. Está bien, entonces abrimos la... Ah, antes quería darle la noticia dos días pasada, dos días antes, habíamos publicado en italiano y fue un día de grande alegría para mí. Estamos en el último día, creo, espero, en las últimas horas del Mahabharata en inglés. ¿A qué punto estamos, Baty Rosario? Estamos como a dos horas de terminar. Dos horas. Todos están allá, comiéndose la uña, porque luego yo tengo que corregirlo. En el momento que me da el libro van a pasar alguna semana, pero luego vamos a tener el Mahabharata en inglés. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, preguntas. Mataji Lavanga. Hare Krishna Maharaj. Yo tengo una pregunta sobre Govardhan Puja. Ajá. Y ayer, como muchos templos, hicimos una montaña de dulces de Govardhan. Y alguien me dijo que hay un templo aquí de Escon en los Estados Unidos que predica que hacer una montaña de gobernar así no es... ¿Cómo se dice? Fidedigno. 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 Sí, sí, sí. ¿Y puedes decir algo sobre eso? Yo no conozco por qué ellos dicen que no es fidedigno. Si me lo explican, puedo comentar. Lo que da la descripción del libro de Krishna sabemos es que la montaña ofrecida no era toda álava de dulce, pero había arroz, había sabji, había todas esas cosas así. Y la tendencia en Escon es de hacer una colina de dulce. En ese sentido se puede decir... Decir que no es fidedigno me parece un poco rude, ¿no? ¿Cómo se dice rude en inglés, no? Bueno, no es rude. ¿Rudo? ¿Se dice rudo? Sí, un poco rudo porque decir estas palabras así pesadas, ¿no? Pero es un dato de hecho que el prasada, la boga ofrecida, antes de aceptarla se llama boga. Cuando Krishna la acepta se llama prasada. Y la boga ofrecida a Govardhana no era hecha solamente de dulce, pero había todo tipo de prasada. Y si este devoto me dice por qué no es fidedigna, tal vez puedo contestar. Ok, gracias. Sí, la... No me refiero a este caso, ¿no? Pero en general, ¿cuánto le gusta pelear a los devotos? ¿Cuánto le gusta? Pero de verdad, cuando él dijo eso, rompí mi corazón. ¿Cuánto le gusta? Yo... Yo... ¿Qué decir? Yo no sé qué cosa dicen ellos. Ok. Seguramente hacer una colina desplazada es fidedigno. No, no hay ninguna. ¿Por qué se hace durante la época de Prabhupada? Son cinco mil, cien y pico de años que se hacen. Entonces, no es que lo hacemos de un año en Estados Unidos. En todo el mundo, material y espiritual, en el día de Anacuta, se hace una colina desplazada. Ahora, si ellos dicen que se tiene que hacer de manera diferente, podemos hablar. Pero si ellos dicen que no se debe hacer una colina desplazada, entonces no, no, es totalmente fidedigno. Me recuerdo que nosotros hacebamos, era una obra de arte, ¿no? Hacebamos Radha Kunda, hacebamos Radha Kunda y Shama Kunda. En el medio hay Amanasi Ganga. Y luego, hacebamos el lugar donde esta colina fue ofrecida a Krishna a mi hora, exactamente donde estaba. Y luego, todo hacebamos en Italia. Nuestro movimiento en Italia era muy grande. Ustedes, albí el video con cientos, cientos, cientos de devotos y todo. Entonces, teníamos mucha, mucha voz. Ahora se hace un poco de álava, se tira ya un poco, un poco rápido así. Pero quiero repetir que acerra la colina el día de Guardapulla, así que es fidedigno. ¿Más preguntas? Ah, bueno. Si no hay pregunta, entonces cerramos aquí. ¿Pare que hizo más de la referencia? Ah, eh. Mujundamada va aprobó. Sí, eh. En la historia de cómo la colina Goparda es puesta en Brindaba, el sabio este Agatia, hola. Él, por un tema de que tuvo que hacer una necesidad de bañarse u otra cosa. Entonces se rompe la, la promesa y la colina entonces no, no puede mover la colina nuevamente. Pero yo, 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 mi pregunta es, esa, esa razón por la que la colina, por la que él no pudo mover la colina nuevamente cuando ya llegó a Brindaba. Es realmente porque él tuvo una necesidad fisiológica o algo así, o es un decir, como cuando se dice, se dice, o esto es Shastra realmente. Entonces, hay una historia sobre de Gordana, muy antigua, que se encuentra en Ramayana. Por esto es importante estudiar esa escritura para aquellos que aman la historia o la historia es un pasatiempo, ¿no? Porque toda la historia de Krishna es un pasatiempo. En Ramayana se dice que durante la batalla de Lanka, Rama y la Shmana fueron ejeridos de manera muy seria y necesitaba alguna hierba de parte de alguna, que se encontraba en alguna montaña que estaba al norte de la India. Ahora, Anuman es un mono, no me obligue a repetir que es un lila, ¿no? Es obvio que es un lila. Se había olvidado qué cosa Rama y la Shmana, porque le habían dicho, le habían hecho la descripción de la hierba. Él se había olvidado qué hierba tomo aquí, ¿no? Entonces, digo, la manera mejor es de llevar toda la montaña allá a Lanka. Esto pasó en dos ocasiones, ¿no? Una. Si ustedes estudian Ramayana muy cuidadosamente, ve que pasó dos veces. De la segunda vez, esta hierba se encontraba en una colina que era Govardana, que a la época estaba todavía, porque Govardana es el hijo de Himaban. Himaban es como el deva del Himalaya, ¿no? Que tenía varios hijos, uno de estos hijos era lo que nosotros conocemos ahora como Govardana, que antes se llamaba en otra manera. Entonces, Anuman llegó a la Himalaya y pedí a Himaban, por favor, dame tu hijo. Y él estaba muy pegado. Y a su hijo dijo, no, 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 Govardana, no, no te lo voy a dar. Y a Govardana le... Entonces, Anuman dice, ok, entonces, no tomo esto, no tomo Govardana, tomo esta otra montaña. Pero Govardana esta cosa no le gustó, porque pensaba, pero yo quiero participar en los pasatiempos del Señor Supremo. Entonces, Anuman le dijo que en un otro pasatiempo él iba a hacer parte de los pasatiempos del Señor Supremo en una otra veste, en una otra capacidad. Entonces, pasaron los millones de años, etcétera, etcétera. Y cuando el sabio, no Agastia, ese sabio era Pulastia. Cuando Pulastia necesitaba una colina para sus vacas, etcétera, y entonces pedí a Himaban de nuevo Govardana. Y Govardana esta vez Himaban aceptó, Govardana aceptó, y le dijo solamente, si tú no me pones en la tierra, porque si usted lo hace, yo no voy a aceptar que usted me levante de nuevo. Ahora, Pulastia no tenía que ir en baño. Pulastia tenía que hacer sus ablusiones diarias, que significa ir a un río, en este caso era la Yamuna, hacer sus mantras, hacer sus meditaciones y todo. Y se había olvidado, gracias a Yoga Maya, obviamente, que había esta limitación, que él se poneba la montaña en el suelo, no podía levantarla de nuevo. Entonces la puse y dijo a Govardana, yo regreso en poco tiempo, en una hora. Cuando Pulastia regresó, Govardana dice, no, yo no voy a seguir veniendo contigo, quiero estar aquí, porque este lugar era Vrajamandala, ese lugar que hoy conocemos como Vrajamandala. Y Govardana sabía que este lugar iba a parecer Krishna, Radha Krishna, etcétera, y tenía lleno deseo de participar a Radha Krishna, Dila. Pulastia amenazó a Govardana diciendo, yo te maldico, si tú no aceptas de venir conmigo. Govardana dice, haga lo que tú quieres, yo no me muevo de aquí. Y Pulastia lo maldeció a shrinking, ¿cómo se dice? A bajarse, ¿no? En el suelo de la medida, encogerse, encogerse de la medida de una semilla de mostarda cada día, en manera tal que eventualmente Govardana va a desaparecer al barco de la tierra. Porque si hoy va a Govardana, hay piezas grandes que ya Govardana no se ve. Govardana se ve en, no sé si decir la mitad o algo así, pero hay alguna parte que ya no se ve. No se ve nada. Desde Radha Kunda a casi Manasiganga, ya Govardana no se ve, poco, muy poco, casi no se ve. Y Govardana al tiempo de Krishna era bien alto, muy alto. Y tenía hierba, y tenía cuevas, y tenía ríos, y tenía cosas. Entonces, ofrecí mucho buen servicio a Radha y Krishna, que pasaron los pasatiempos más dulces. Radha Kunda está en Govardana. Imagínense entonces cuánto Govardana es importante para Radha y Krishna. Entonces, esta es la historia. Pero, ¿ese Pulastia es Hanuman o es uno de los hijos mentales del señor Brahma? Es un hijo de Brahma. Es un hijo de Brahma. Bueno, Pulastia y Hanuman son dos. Hanuman fue al tiempo de Ramadila, durante los pasatiempos de Ramachandes. Estaba hablando de millones de años atrás. Después de algún año, vino Pulastia, que no tiene nada que ver con Hanuman, a pedir para la segunda vez, porque la Govardana tenía que relojarse a Brahma. Gracias, Mara. Bueno, ¿alguna pregunta, si hay? Esta es la primera vez. Ustedes van a perder la competición con el devoto americano. Esto es muy serio. Muy serio. Hay competencia muy dura con el devoto americano, que me hace mucha pregunta. ¿Qué? Marín, ¿qué pregunta? ¿Esto te motivó? Mara, como en el Chetana Charitameta se habla de que el amor por Dios esté en el corazón de la entidad viviente. ¿Cómo la entidad viviente puede tener algo que no haya tenido contacto nunca? Con eso, que le han depositado ahí en el corazón desde su inicio, por así decir una palabra. Ustedes no pueden salir de este tema, ¿verdad? No, eso es algo que está en el corazón. El amor para Krishna es algo que es natural para todos. No importa si tú originalmente estás en el mundo espiritual, o bien del Brahmajyoti, o bien del Mahavishnu, o bien del Balarama, o bien todos. No hay una persona, no hay una personalidad, no hay ninguna jiva, no importa de qué tipo, si es eternamente liberada, si es eternamente condicionada. Todos, indistintamente, tienen la característica de tener potencialmente el amor para Krishna en el propio corazón. Todos. Esto se ve de cómo un alma espiritual vive. Porque nosotros buscamos amor, a nosotros gusta tener esposas, esposos, tener amigos, tener hijos, tener papá, padre, tener madre. ¿Qué cosas son todas estas cosas? Todas estas cosas son un reemplazo, un reemplazo de Krishna. Como que no tenemos Krishna, pero tenemos la necesidad de amar, tenemos la necesidad de ser amados. Entonces, reemplazamos a Krishna con personalidades que son parte de un mundo de sueños, porque son irreales, no hay sustancia, van a desaparecer. No hay cuestión de tiempo en nuestro hijo, nuestra esposa, nuestro esposo, todo va como la fog under the sun, como se dice, la neblilla abajo del sol. La neblina. La neblina abajo del sol desaparece. Un día, tu querida esposa, tu querida esposo, tu hijo, desaparece, ¿no? Como un sueño. Se necesita un poco de inteligencia para entender esto, porque no se entiende, ¿no? Es una experiencia que todos tenemos, con amigos, con esposa, con nuestros hijos. Mi hijo, Gopala, era bonito, parecía un deva. Ahora fue un hombre grande, de 42 años, con la barba, grande, fuerte. Y yo lo miro y digo, ¿dónde está el niño? Está así tan bonito que parecía como un deva. Cuando era pequeña, ¿no? ¿Verdad? Ahora, mi hijo tiene una hija ahora. Y cuando era pequeñita, era todavía bonita. Pero era como una cosita, era una little doll, ¿cómo se dice? Una muñequita. Una muñequita, todavía es una muñequita. Pero ahora cammina, ahora habla, ya comienza a decir, esta es la otra cosa. Está desapareciendo. Está desapareciendo. Esta, nosotros tenemos que aprender a reconocer la realidad de la vida. Es cuestión de poco tiempo y de ella va a ser una muchacha, se va a casar, tiene hijos, se tiene cosas, se va a volverse vieja y come todo el mundo. Es así. Ese es el mundo material, es una ilusión. Esto lo vamos a estudiar con muchos, muchos detalles. No este jueves, pero dos jueves, cuando vamos a estudiar en la conferencia, videoconferencia en inglés, el primero verso de los Sima Bhagavatam. Y estoy haciendo pinta que me recuerdo todo el verso, pero solo la mitad. Y entonces todo esto, todo esto la escritura lo explican con increíble realismo. Pero a nosotros nos gusta esta verdad, porque la verdad no es placentera. Que nosotros queremos remaner en el sueño, ¿no? Ah, mi papá, mi mamá, mi hijo, mi amigo. Todo va a desaparecer. Todo va a desaparecer. Ahora, gracias. El señor Chitaña dice que si él tuviese amor por Dios, lo hubiera muerto. Ah, así es. Entonces, pero el señor Chitaña, pero en el Bhagavad Gita se explica que en esta misma vida uno puede experimentar una aventuranza resumptuaria en este mismo cuerpo. Entonces, ¿cómo eso es contestuar? Porque no necesariamente uno tendría que estar muerto para expresar o manifestar amor por Dios. O es un contexto en que son siete años hablando de que quisiera estar con Cristo directamente, por lo menos allí en el mundo espiritual o así. Pero volveríamos a lo mismo, porque el mundo espiritual... El contexto es que las emociones que uno puede derivar del amor para Krishna es así tan grande, así tan violenta, así tan profunda, que ningún cuerpo material sería capaz de sostenerla. Y nosotros no tenemos ninguna experiencia en nuestra vida de emociones así tan fuerte. Por supuesto, durante nuestra vida hemos tenido ocasiones de felicidad o de sufrimiento que nos ha causado grandes emociones. Pero no importa cuánto grande sea esta emoción, positiva o negativa que fuese, nosotros no podemos ni paragonarla a lo que podemos experimentar cuando llega Krishna Prema para ahorrar a Krishna Prema. No tenemos ninguna idea. ¿Y qué decir si esta persona es Chaitanya Mahaprabhu? Chaitanya Mahaprabhu puede experimentar sentimientos que nosotros nunca vamos a ser capaces de experimentar. Obviamente él está hablando para sí mismo, pero aunque nosotros no somos Chaitanya Mahaprabhu, nunca vamos a ser Chaitanya Mahaprabhu. Pero las emociones que vamos a experimentar, ningún cuerpo puede sostener. Si nosotros éramos realmente puro devoto, sería suficiente decir Krishna y nuestros ojos comienzan, comienzan a llorar y no somos capaces de mantenerse en pieza y toda esta cosa así. Y por esta razón nosotros tenemos que... Ahora, pero su pregunta es muy específica. Su pregunta dice, bueno, entonces, ¿esto qué significa? ¿Que nunca vamos a experimentar amor para Krishna? Sí, vamos a experimentar amor para Krishna, pero Krishna nos va a ayudar dándonos una cuantidad de emociones que nuestro cuerpo material puede sostener. Esto lo hemos visto en el curso de miles de veces, en el curso de nuestra literatura, en nuestra historia, donde el grande puro devoto siente grandes emociones, son emociones que se pueden tolerar, se pueden tolerar porque Krishna ayuda a sus devotos a tolerar. Pero no tenemos que olvidar que realmente, si nosotros queremos tener la llena experiencia de los sentimientos espirituales, este cuerpo no es capaz de sostenerla. Gracias, Maharaj. Muy bien, entonces, última pregunta y luego cerramos. Porque veo que no hay, hoy no es el día bueno, hasta que ni Yoga Vida, ni Uso, ni Dios, ni una pregunta, es increíble. Yo tengo otra, porque Juan Marava no quiere perder contra los americanos. Pero estoy tratando de pensar cómo hacer la pregunta en español. Ok. El Bhagavad Gita dice que las personas que adoran los antipasados van a la planeta de los antipasados. Pero de lo que entiendo, el ama entra un cuerpo nuevo cuando, cuando, cuando necesita entrar un cuerpo nuevo. Entonces, ¿cómo es posible que, no entiendo cómo eso funciona porque todas las personas tienen calma diferente? No, ¿me entiendes? Sí, sí, esto es un malentendido muy común entre devotos que no entienden quiénes son estos antipasados. Nosotros es un entendimiento común que los antipasados, el abuelo del abuelo del abuelo de mi abuelo. No es así. Los antipasados son devas que están allá, son fijos, son siempre lo mismo. Ok. Y entonces, ellos son nuestros antipasados, en el sentido que, originalmente, al comienzo de la creación material, ellos dieron nacimiento a la especie humana. Esos son los pranjapati, ¿no? Los pranjapati son nuestros antipasados. Y hay toda una lista de antipasados que son siempre allá. Entonces, nuestro abuelito no va, no tenemos que hacer nuestras cosas para el abuelo de nuestro abuelo. Esto es un malentendido muy común. Hay una lista, yo tengo esta lista de quiénes son estos antipasados. Está en el Mahabharata que estoy escribiendo. Y si usted quiere, pero solo si me lo pide, la próxima semana yo le voy a dar la lista de quiénes son estos pranjapati. ¿La quiere esta lista? Sí, Bartir Rosario dice que sí. Entonces, ya me comprometí para un otro día de trabajo para ir a Barcelona. Qué bueno, Guru Maharaj. Con mucho gusto. No hay un verso de la Bhagavad Gita que tal vez nuestro pandita preferido, como Kunda Madhava se recuerda a memoria, que dice que los devotos sienten siempre mucha felicidad encontrándose, hablando de Krishna, iluminándose de uno a uno. ¿Cómo? Macitamagataprana. Macitamagataprana. Bodhayantaparasparam. Y luego, como dice, katayanta samamnityan tu shanticha romanticha. Ve que yo lo conozco, solo que no me recuerdo. Macitamagataprana. Entre la otra cosa, este verso, Macitamagataprana, es uno de los cuatro versos más importantes, uno de los chatushlokhi de la Bhagavad Gita. Y entonces uno que no conoce a memoria o chatushlokhi, como mí, es un asno. Y tenemos todos nosotros que conocer este verso más importante de la Bhagavad Gita. Macitamagataprana. Bodhayantapasparam. Katayanta samamnityan tu shanticha romanticha. Importante es Tushan y Rama. Que los devotos, cuando se encuentran, no pierden tiempo hablando de cosas mundanas, más hablan de Krishna, hablan de... Y entonces sienten mucha felicidad. ¿Por qué? Porque están juntos. A los devotos les gusta estar juntos con devotos. Y hablan de Krishna. Entonces, encontrar al devoto de este tipo es de un placer enorme. Porque hay Krishna, hay Shastra y hay Vaishnava. Esa es la vida. Fuera de estas tres cosas no es vida, es solamente esperar la muerte. Es un verso muy, 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 muy bonito. ¿Ambrish? Su audio está... Oh, disculpe, Mahara. Le decía que yo quiero saludarlo y que te fete mi reverencia, por favor. Hare Krishna. Con mucho gusto. Lo veo. Lo veo siempre. Con mucho gusto. Y espero que un poco de esta rama o placer se repita en estas videoconferencias. Que en otra palabra ustedes sientan placer de hablar de Krishna, de escuchar de Krishna, de hacer preguntas. La pregunta es su momento. Es el momento de cuando ustedes... Yo veo que raramente yo interrumpo un devoto mientras hace preguntas, lo dejo hablar. Y tal vez los devotos mayores tienen este malo, malo, malo hábito de interrumpir. ¿No? Los devotos que hacen, déjalo hablar. Déjalo hablar. Claro. Ellos quieren... Están escuchando para dos horas. Tiene que ser destruido. Tiene que ser destruido. Tiene que escuchar dos horas. Son muchas dos horas. Entonces, dale un minuto para hablar con el problema. Y entonces... Gracias. Muy amable. Hare Krishna. Hare Krishna. Yogavit provó. Su... Su nombre, cuando está solo, es Yogavit. Cuando sigue el Das, tiene que ser Yogavit. Sí, usted me había dicho, sí. Hay un libro ahí. Esto es una regla de la gramática sánscrito que se llama Sandi, que la última consonante cambia segundo de la consonante que sigue. Entonces, Yogavit y Yogavit das. Maharaj, haciendo alusión al famoso descenso, a la famosa caída, que todo comienza nosotros siendo Brahmá o estando en el planeta de Brahmá. Parece que es un hecho que desde que ya estamos ahí, a pesar de que es lo más elevado y de que es muy piadoso y de que como... Y de que el señor Brahmá es el más piadoso, el más inteligente. Pero parece que es un destino, que eso no le va a valer, que eso no va a ser suficiente, porque trillones y trillones y trillones... Incontables entidades vivientes, Maharaj. Miren qué posición, en qué condición estamos. Desde... Imagínense, tanto en la forma humana, pero también animal, mineral, vegetal. O sea, que es una cosa increíble, Maharaj. Entonces, no sé. A ver si tú me puedas comentar algo sobre esto. Porque desde que ya estamos en el planeta de Brahmá, ya parece que no, que esa inteligencia es temporal. Y esa piedad es temporal, porque es un hecho. Y la prueba es lo que estamos viendo, cómo es el mundo material, que está súper, súper poblado. Entidades vivientes, vamos a decirlo así, caídas, condicionadas. Es decir que el primer error nos costó demasiado, Maharaj. Si te puedo decir algo sobre esto, disculpenme. Haribo. Para explicar esto, tomaría un poco de tiempo. Yo voy a tratar de resumirlo en un minuto. No, si no puede ser el próximo sábado también, cualquier cosa. Es que si uno salta dentro de un río sin hacer nada o sin nadar suficientemente fuerte, entonces la corriente lo lleva hacia abajo. Y para ir contra la corriente tiene que dar mucho esfuerzo. Ahora, cuánto fuerte es la corriente de Maya, es muy fuerte. ¿Por qué Maya es así tan fuerte? Porque es divina, es de Krishna. Nosotros no somos, no tenemos la potencia de Krishna. Entonces nosotros somos Succube, se dice. ¿Cómo se dice? No tengo idea. ¿Dónde está? ¿Cuál fue la palabra que te dijo, Maharaj? ¿Cuál fue la palabra que te dijo? En italiano es Succube. En español es Succubus. Succubus. Bueno, nunca había escuchado Succubus. Es Succubus de Maya. Porque Maya es más fuerte de nosotros. Entonces, el Shasta no dice que la Jiva cae y se vuelve Brahma. No dice esto. El Shasta dice que nosotros caemos al nivel de Brahma, que significa en los planetas, plural, más alto. Ahora, numericamente, para nosotros es bien difícil imaginar estos trillones y trillones de entidades vivientes donde cuando llega el tiempo. Me parece que sea la semana pasada que habíamos tratado de hacer o durante una conversación privada, no me recuerdo, que hay algún concepto que nosotros tenemos que aceptar, no tenemos que aceptarlo. ¿Cómo se puede decir? Que podemos entender conceptualmente. Pero no podemos traducirlo en una imagen en nuestra mente. Porque es así tan grande que nuestra mente no puede imaginar qué significa este número, estos trillones, trillones. ¿Qué significa un trillones? No podemos imaginar qué cosa es un trillones. Y entonces, imaginando que en este planeta solamente, yo no creo que nadie puede contar cuánta Jiva hay en este planeta, calculando que cada célula de nuestro cuerpo es una Jiva. Entonces, hay algún concepto filosofo que es imposible de proyectar como imagen numerica en nuestra mente, pero podemos entenderla solamente desde el punto de vista conceptual, simplemente porque el número es así tan grande que no lo podemos entender. El Shastra es muy claro, la Jiva cae en este mundo material a nivel más alto, y luego porque cae, cae porque Maya es fuerte. Es como cuando tú saltas en el río, la corriente te va. Y Maya, no importa quién tú eres, Maya te va a golpear. Hemos visto en el caso de Brahma también. Brahma tuve problemas en su vida. ¿Por qué? Porque Maya es fuerte, se confundió. Ahora, si era Yoga Maya o si era Mahamaya, es otra cosa. El punto es que la energía de Krishna es más poderosa de cualquier entidad viviente. Tanto que he leído, donde se dice que aún Brahma y Shiva pueden caer, pero Krishna y su puro devoto no pueden caer. Porque del mundo espiritual no se cae, del mundo material se cae. Entonces, si tú vienes en el mundo material, tú estás en peligro y tú puedes caer. Porque aquí hay Maya, hay Mahamaya. En el mundo espiritual no hay Mahamaya. Entonces, tú no puedes caer. Pero si tú vienes como Brahma, como Shiva, como cualquiera, tú puedes caer. Maharaj, usted ha oído, para yo relacionarse, lo que... Si, por ejemplo, yo soy observado por alguien en algún defecto. Todavía no se sabe quién tiene la razón. Pero si todo el mundo me señala lo mismo, entonces yo tengo que revisarme. Tú ha oído eso, ¿verdad? A mí lo que me llama la atención en esto es el error común, que yo le voy a llamar ahora infinidad, si no trillones, pero una infinidad de almas que hemos tenido ese error común, como que me llama la atención, como que es un error tan, o sea, tan masivo, tan numeroso. Pero bueno, se dice que en el mundo espiritual son mucho más todavía, pero me parece como tan... Como que inconcebible, Maharaj, esto. Increíble, me parece. Una infinidad así tan grande de entidades vivientes. Eso realmente me es inconcebible en realidad. Parece un error. Es inconcebible porque nosotros no somos construidos, que este cuerpo no es hecho para concebir este tipo de magnitud de cosas. En el sexto canto de los Simabhagavatam tenemos una historia muy interesante, o una anécdota muy interesante, de donde Naradamuni... Naradamuni no es nosotros. Naradamuni es mucho más inteligente que nosotros. Entonces Naradamuni habla a su padre, Brahma, y le dice que él no puede entender cómo él ha construido este mundo material. No lo puede entender, tanto complicado. Y si nosotros aceptamos que el universo es, como dicen los científicos, no es así tan difícil. Hay un poco de planeta, hay una estrella aquí, una estrella. Ya, no es así tan difícil. Pero Naradamuni dice, yo no lo puedo entender, porque es mucho más complicado de lo que los científicos pueden imaginar. Y entonces tenemos que aceptar nuestra realidad. Nuestra inteligencia puede contener solamente una cierta cuantidad de cosas, y también puede entender alguna cosa, otra no. Aunque entre nosotros, que tenemos todos una inteligencia muy limitada, pero hay devotos que no pueden entender lo que yo puedo entender, y viceversa. Hay cosas que los devotos entienden inmediatamente que yo no lo puedo entender. ¿Por qué? Porque son más inteligentes. Tenemos entonces que aceptar el hecho que alguna cosa la podemos entender conceptualmente, pero no lo podemos entender numericamente, llamámoslo así para entender, numericamente. No podemos verla dentro. Es como la forma universal de Krishna. La forma universal de Krishna, ¿qué dice la Bhagavad Gita? Que es todo... Trate de imaginar, de verla en su mente. Es imposible. Es imposible de ver todo esto. Parece un minutito, un segundo, y trate de imaginar la Virata Rupa de Krishna. No, no, no. Porque no tenemos la inteligencia suficiente. Esto es un dato de hecho que tenemos que aceptar. Por supuesto. A todos nosotros gustaría entender todo, de todo, imaginar todo, pero no es posible. Gracias. Gracias. Perfecto. Entonces estamos a la fin. La última pregunta, ¿sí hay? ¿Batir Rosalina, si tiene algo? Si no, cerramos. Es su responsabilidad de cerrar la conferencia de hoy. No hay nada. Perfecto. Entonces... Nuestra cita. Bueno. Diga. ¿Maharaj? Sí. ¿Puedo hacer una más? Sí, dos más. Solo una más. Yo creo que he llegado a mi límite. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues... Ok, entonces. Dicen el tercer canto. Capitán le dice a su madre, Devahuti, que los yoguis que se despeguen de este mundo material a través del proceso de Pramayama pueden entrar en el planeta de Bramá y entra en el cuerpo de Bramá. Y cuando Bramá regresa al mundo espiritual, ellos pueden regresar con él. Entonces, mi pregunta es, los yoguis que hacen eso, ¿ellos alcanzan el amor puro por Krishna a través de este proceso? ¿Por qué pueden entrar en el mundo espiritual así? Lo puedo entender. Bueno, el hecho es que tal vez la declaración shástrica debería ser entendida en sentido genérico, no en específico, porque hay diferentes tipos. El mundo espiritual, ¿qué significa el mundo espiritual? ¿Cuál parte del mundo? El planeta de Shiva es un mundo espiritual, ni deja en este mundo material, es el mundo espiritual. Entonces, ¿el mundo espiritual dónde? Entonces, es un concepto genérico que se explica que los yoguis que van en el planeta de Bramá, cuando Bramá deja este mundo material para ir de alguna parte del mundo espiritual, ellos van. Para entrar a Krishna loka, tú necesitas amor para Radha y Krishna. Pero hay otra parte del mundo espiritual que tú no necesitas amor para Radha y Krishna, que tú necesitas solamente ser completamente puro, que tú no tienes ningún deseo material, tú puedes ir al mundo espiritual, tal vez fuera un poco fuera de Vaikuntha, o dentro de Vaikuntha. Vaikuntha, tú no necesitas Radha Krishna prima. Mucha jiva en el mundo, en Vaikuntha, ni sabe que existe Radha Krishna, porque Radha Krishna es algo de muy íntimo, que existe solamente en una parte del mundo espiritual, solamente Krishna loka. Hay un planeta en forma de flor de loto, y dentro de este flor de loto hay, en cada pétalo de la flor de loto, hay secciones de Krishna loka, y al centro de este flor de loto, hay brindaban, Vrajamandar brindaba con la de Krishna. Están escondidos. Están escondidos. Si uno no tiene puro amor para la Gopi, Radha, etc., ni sabe que existe Krishna loka. Entonces, nosotros tenemos que aprender la filosofía, por supuesto, pero ver que tal vez la declaración sástrica tiene un sentido genérico y no específico. Ok, entiendo. Yo no sabía eso, que hay partes del mundo espiritual que uno puede entrar sin amor puro. Ah, sí. Sí, porque el mundo espiritual no es todo Krishna loka. El mundo espiritual es... Bueno, por ejemplo, el Brahma Jyoti es espiritual, pero el Brahma Jyoti es incompleto porque no tiene Ananda. Solamente tiene chi y sal. Ok. No hay... No hay... No hay Ananda. Pero mi pregunta es de Maharaj. Viéndome como en la línea de la banda. Eh... Por ejemplo, el 99% de la entidad viviente que van al Brahma Jyoti, y Cecilia Prado con el Bhagavatam, ellos pueden caer de nuevo al mundo material. Pero hay un 0.1 por ciento que se queda ahí, ese 0.1 por ciento. ¿Cómo ese 0.1 por ciento de un lugar que no haya Ananda, que tiene mucha eternidad, mucho conocimiento, pero qué va a pasar con ese 0.1 por ciento, que se queda así después del 99.99 por ciento? No, no. Todo cae. Porque Brahma Jyoti es esta tasa. Es cuestión del tiempo que cae. O cae en el mundo material, o va en el mundo espiritual, pero no es posible que uno se quede en el mundo espiritual eternamente. ¿Por qué? Porque eternamente nosotros no somos solamente una cispa espiritual. Va a tener un cuerpo espiritual. Y este cuerpo inevitablemente va a desarrollarse. Si no es hoy, es mañana, es un millón de años o miles de años. Por ejemplo, en la pregunta, una parte de la respuesta a la pregunta de la madre Lavanga, es que entran en el mundo espiritual, tal vez estos yogis no van al Vaikuntha, se retiran del Brahma Jyoti por un poco de tiempo. Porque si no tienen ni una tendencia de servicio para Vishnu, que en Vaikuntha es necesaria, entonces ellos van al mundo espiritual y van al Brahma Jyoti. ¿Qué cosa es el Brahma Jyoti? El Brahma Jyoti es similar a la conciencia de esta persona. Es algo de puro, de limpio. Hay un tipo de felicidad, no mucho, claramente, porque sin actividad, sin vida, no hay un tipo de felicidad. O siendo el tipo de felicidad que tú tienes de no tener sufrimiento. Hay un tipo de felicidad, hay felicidad y hay falta de sufrimiento. Si uno es contento de no sufrir, y piensa que no sufrir significa ser feliz, bueno, está en el equivoco, no es así, ¿no? Entonces, este grande yogi, muchos de estos yogis no van a ni en Vaikuntha ni a Krishna Loka. Muchos de estos yogis se retiran de alguna parte del mundo. El mundo espiritual es mucho más complicado de lo que nosotros conocemos. La escritura son muy misericordiosas con nosotros, dándonos una parte del conocimiento. Pero si ustedes, como yo, si nosotros, digamos, pensamos que el mundo espiritual va junto a todo ese planeta, al centro hay Krishna Loka, por lo del otro, y luego hay la luz, etc. Y ese todo, bueno, no es así. Y garantizo que es mucho, 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 mucho más complicado de lo que sea. Entonces, los yogis que van al planeta de Brahma, cuando Brahma se libera, pero ¿qué Brahma? ¿Cuál Brahma? ¿El Brahma es un puro devoto? ¿Hay Brahma que son expansión de Vishnu? ¿Hay Brahma que son Shatyaveshávatar? ¿Hay Brahma que son Vishnuavatara? ¿Hay Brahma que son Nityabhadda? ¿Que van de donde? ¿El Brahma Jyoti? ¿Van en Baikum? ¿Cuál es Brahma? ¿Ah? Eso depende. Tal vez, cuando se dice que los yogis van al mundo espiritual, tal vez van al Brahma Jyoti para un millón de años, y luego regresan de nuevo. ¿No? Entonces, repito, declaración de la escritura, son sacradas, la aceptamos, pero tenemos que aceptarla tal vez como específica, tal vez como generica. Gracias, Maharaj. Ok, muchísimas gracias a todos. Fue una gran alegría, como siempre, y nos vemos para aquellos que hablan inglés el jueves, para aquellos que hablan italiano el viernes, y para aquellos que hablan español el próximo sábado. ¡Hare Krishna! ¡A toda la gloria! ¡Chila Prabhupada! ¡Gracias! ¡Gracias, Amara! ¡Gracias, Amara! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!